Radiante Radiante como la luz del sol Es la magia en tu interior Más allá del océano Siempre siento tu calor Con sacrificios bajo tu cruz Me enseñaste a ver la luz Profundo como el mar azul Es mi amor y gratitud Abrazos pendientes Miradas de compasión Sangre de tu sangre Producto de tu valor Nadie en este mundo Se va a comparar a vos Mis penas se van con el sonido de tu voz Refugente como la luna Me guías en la oscuridad Tus manos siempre abiertas Me sostuvieron al tropezar Te veo más bella que nunca El tiempo de tu lado está Quisiera que bailemos juntas Como si no hubiera gravedad Abrazos pendientes Miradas de compasión Sangre de tu sangre Producto de tu valor Nadie en este mundo Se va a comparar a vos Mis penas se van con el sonido de tu voz Mis penas se van con el sonido de tu voz Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.